¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes muchachos. Bueno, para empezar, yo soy miembro de la coalición antiizquierda y por supuesto que esa fija la posición no solamente de la coalición antiizquierda, sino de cada uno de los miembros de la coalición antiizquierda. Hablando desde la revista, nosotros siempre hemos mantenido que uno debe fijar posición ante cualquier declaración y ante cualquier opinión emitida o intención de llevar al país hacia una nueva estafa. Prácticamente ese es el corazón de este comunicado de la coalición antiizquierda y es la posición. Estoy seguro que estoy hablando de parte de la revista, por supuesto, y estoy hablando de parte de todos los que lo integramos. Estoy hablando de parte de creemos, de orden. Estoy hablando de parte de contrapoder, por supuesto. Creo que sin duda alguna están tratando de llevar al venezolano a una nueva estafa, una nueva estafa en la que se trata simplemente de buscarle una careta democrática otra vez a Maduro. Lo que ha hecho muy bien la mesa de la Unión Democrática es siempre tratar de ponerle un toque de legitimidad a estos narcotiranos y fijar posición. Creo que recibimos además muy buena respuesta de parte de la gente, personas que no son necesariamente miembros de la coalición antiizquierda. Y creo que el país está muy claro, muy buena parte del país está muy claro. No vamos a hablar que todos, pero tampoco vamos a decir que la mayoría está apoyando a Juan Guaidó o está apoyando todas estas trampas que prepara la mesa de la Unión Democrática. De hecho, en el primer segmento estábamos colocando una encuesta de meganálisis en donde, bueno, hablan de que el 77.8% de los venezolanos no quieren que Juan Guaidó siga a la cabeza de la oposición venezolana. Justamente pienso que es un reflejo de eso. Ahora bien, el día de ayer también comentábamos con el entrevistado sobre esta consulta, ¿no? Y bueno, le preguntamos cuál es el motivo de realmente hacer un llamado a los venezolanos a esto. ¿Tú crees que él pueda ganar algo asumiendo que le vote mucha gente o asumiendo también que le vote poca gente? ¿Cuál puede ser el efecto de esta consulta hacia la ciudadanía? Si vota mucho, él gana legitimidad. Si vota poco, la pierde. ¿Tú qué crees que pueda ser realmente el objetivo de él con esta consulta? Siempre la maniobra de la izquierda ha sido cualquier cosa que ellos hacen es para tratar de conseguir legitimidad, independientemente de que el apoyo sea masivo o no. Muchas veces la sala situacional simplemente prepara estas cosas para lanzarlas y testear a ver qué tan caliente está el ambiente en el país, qué tan caliente está el ambiente en la opinión pública, especialmente en la opinión. Se congeló un poco la imagen, perdimos un poco a José Miguel. Bueno, estamos teniendo problemas, imagínate tú, hasta en Estados Unidos tenemos problemas con el internet, deberás saber tú qué está sucediendo. Pero bueno, justamente le hacía la pregunta a Colina porque con el invitado de ayer, que bueno, no pudiste estar en la entrevista, conversaba eso y él me dijo, no, lo que busca es tratar de legitimarse. Y hizo énfasis en la cantidad, yo me acuerdo, tú también te acordarás, del plebiscito ese que hicieron el 16 de julio, del año 2017. Bueno, pueden hacer preguntas que quizás sean obvias, ¿no? Pero de una u otra manera ellos se han avalado siempre en eso. Es que mira, votaron por 1.7 millones de personas, es que mira, a mí me escogieron tantos millones, es que a mí me están apoyando a través del voto y por eso le hacía la pregunta. Quizás, y pienso que también la coalición antiizquierda y todas las organizaciones que forman parte de ella, una vez llamen de manera formal a esta consulta y que den una fecha, lo ideal pienso yo que sería llamar a la abstención directamente, no tener una posición guabinosa, porque hasta a este individuo lo que le conviene es que voten de manera masiva para él poder decir, imagínate tú que salgan a votar 8 millones de venezolanos con Lina en esta consulta, no, va a decir, mira, yo sigo teniendo el respaldo de 8 millones de venezolanos y lo vas a ir utilizando para que la comunidad internacional lo siga. No, no, yo pienso que eso no va a ocurrir y de todas formas, como no va a ocurrir, ya tenemos a José Miguel de vuelta, como no va a ocurrir, es importante fijar la posición, de hecho José Miguel lo dijo inicialmente al momento que comenzó su declaración, por eso es que es importante fijar posición y de una manera muy interesante decirle a la gente, mira, no tengo falta de contacto, esta perdedora de tiempo, esta consulta no nos lleva a ninguna parte. Si ya se hizo de manera pública, entonces habría que llamar a que la gente no participe en eso, porque es un engaño. Ahora yo le quería preguntar a José Miguel si este mismo desapego, este mismo despego que hay en este momento por parte de la población con Juan Guaidó como líder de la oposición, ¿tú piensas que eso ya está pasando a nivel internacional, José Miguel? ¿José Miguel? No, no se escucha, se volvió a congelar. Se volvió a congelar la imagen. Bueno, estamos teniendo problemas con José Miguel. Sí, le estaba haciendo la pregunta de que si piensa que la comunidad internacional está teniendo el mismo sentimiento o efecto, está viendo lo mismo que está viendo la sociedad venezolana en cuanto a lo que ha sido Juan Guaidó y su gobierno interino. Inclusive vimos la decisión, que ayer hablamos de eso en la primera parte de este programa. José Miguel, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Estamos volviendo. Me resulta curioso porque tengo full conexión y no veo que el problema vaya de aquí para allá. Antes de que se vaya a volver y la conexión te preguntaba si tú crees que lo mismo que está pasando con los venezolanos adentro y fuera del país que ya no creen, Juan Guaidó, comienza a pasar con la comunidad internacional. Sí, yo me atrevo a afirmar, si te refieres a los gobiernos, los gobiernos terminan parece que tambaleando y paseándose de un lado para otro. Resulta curioso lo que pasó con el oro en Inglaterra y que prácticamente le pone en duda la legitimidad con respecto a las relaciones políticas con Inglaterra. Entonces, fíjate que podríamos estar teniendo una posición desde el exterior, de parte de los gobiernos del exterior, que están tirando hacia la opinión pública, hacia lo que la opinión pública está indicando. De la opinión pública dentro del país y la opinión pública fuera, especialmente los venezolanos en el exterior, estamos muy claros que esa falsa posición no representa el camino, ni siquiera el liderazgo político, para tratar de llegar a la Venezuela a la que todos estamos apostando, una Venezuela libre, donde el derecho a la propiedad se respete, donde si es posible podamos practicar el libre mercado, donde podamos tener un respeto a la vida, a la libertad de los individuos. Por supuesto que la mesa de la Unidad Democrática no mata el sentir de la gente en ningún aspecto. Fíjate que Joseph Borrell dijo el día de ayer, y también lo comentamos en la primera parte de este programa, de que él había contactado a Maduro porque la oposición se lo había pedido, que él no fue a hablar con Maduro porque le provocó, sino porque la oposición se lo pidió, pidiendo condiciones mínimas para participar en las elecciones y que las pospusiera. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José Miguel? Desde el 2019 yo comencé a escribir artículos en los que explicaba cómo funciona la inteligencia cubana y cómo se utilizan a estos elementos y a estos políticos para disfrazarlos de opositores, ponerlos en el exterior y que les sirvan de escudo al chavismo. No solamente de escudo, sino que también les sirvan de puente para conectar a los gobiernos que quieren tener cierta relación con el chavismo, con el chavismo indirectamente. Fíjense que cuando empiezan a pasar todo este tipo de sanciones y cuando empiezan a ocurrir todo este tipo de sentencias en las que al régimen se les convierte mucho más difícil conseguir los canales para poder manejar el dinero de manera legal y hacer las trampas que necesita triangular. Y de triangulación sabemos muchísimo los venezolanos, se triangula en la economía y se triangula en la política. Yo estoy convencido totalmente de que la Mesa de la Unión Democrática es parte de esos puentes para realizar esas triangulaciones políticas, dando legitimidad a Maduro sin que sea directamente con un oficial del régimen de Maduro porque no tienen legitimidad en el exterior. Fíjate algo, José Miguel, ya cambiando un poco de tema, siempre es muy interesante leer los artículos que publicas en la revista, ¿no? Y vamos a colocar en pantalla el titular de tu artículo más reciente porque habla sobre todo del tema generacional y te quería preguntar al respecto, tú de una u otra manera haces la pregunta si realmente, bueno, ahí está la pregunta literal, ¿el mundo está así por culpa de los jóvenes? Dejas abierta esa pregunta porque en el artículo explicas, bueno, que las generaciones pasadas siempre están como que culpando de todas las generaciones más recientes y bueno, porque no están haciendo esto de esta manera sino de otra manera. Entonces, bueno, explícanos un poco el objetivo que tú tuviste al escribir este artículo y más o menos qué es de lo que hablo y lo que quieres explicarle a tus lectores. Hay un principio, hay un principio comunista muy fuerte que es el divide y vencerás. El divide y vencerás es lo que aplican los comunistas para desintegrar a la familia, para desintegrar a la sociedad, para desintegrar cualquier grupo social que pueda representar una amenaza para la imposición de las ideas comunistas. La guerra entre generaciones es parte de ese divide y vencerás. Y no solamente la guerra entre las generaciones mayores y las generaciones más jóvenes, sino también dentro de las mismas generaciones, los millennials entre ellos mismos se pelean, los centenials entre ellos mismos se pelean, las generaciones mayores entre ellos se pelean y las generaciones mayores con las más jóvenes también se pelean. Yo estoy convencido de que si queremos construir, desafiar al chavismo, retar al chavismo y ganarle al chavismo este tipo de guerras que utiliza la izquierda para dominar, nosotros tenemos que cortarlas de lleno. Yo no creería, hay muchos jóvenes, hay muchas personas de 35, 25 y 20 años que consideran que porque lo que estamos viendo en Internet es entretenimiento y en TikTok las cosas son sobre cosas banales o sobre cosas muy sencillas. Entonces eso es la juventud, pero ese es el pedacito de la juventud que estamos viendo. Pero hay muchos jóvenes en la generación centenial, hay muchos jóvenes en la generación milenial que no necesariamente son de izquierda, pero lo que estamos viendo en las redes sociales es lo que ellos promueven porque son muy buenos difundiendo. Esta guerra hay que detenerla si nosotros queremos que la izquierda no siga triunfando en la división de grupos sociales y queremos integrarnos y empezar a trabajar en equipo. Ese es más o menos el objetivo general del artículo. ¿Y cómo detenemos entonces esa manera que tiene la izquierda de difundir sus ideas? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo hacemos para interrumpir allí? Nosotros tenemos que seguir promoviendo las ideas de nosotros y inmediatamente, así como lo está haciendo la coalición antiizquierda cada vez que sale una opinión o el régimen emite alguna declaración o la mesa de la Unidad Democrática emite alguna declaración, uno tiene que fijar inmediatamente posición. Fíjense que yo inmediatamente cuando veo temas como estos de la juventud o como estos de los libertarios si trabajan en equipo o no trabajan en equipo, yo inmediatamente trato de picar adelante para demostrar que no necesariamente esos parchecitos que estamos viendo de la realidad es en realidad lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creería que entre la juventud y especialmente en Latinoamérica, las ideas de libertad están llegando y en muchos están muy arraigadas. El detalle es que, y lo he dicho en varias ocasiones con ustedes, el malentendimiento de las ideas es lo que ha hecho que no se permita llegar un poco más allá y la falta de recursos que también lo conversamos en otra oportunidad por acá. Bueno, lo bueno es que pronto nuestro aporte a que se difundan las ideas va a tener otra plataforma más. Ya no va a solo ser Contrapoder, el espacio tenemos en Factor de Poder, sino que también vamos a tener una página de información exclusivamente para la derecha, que por cierto la está haciendo José Miguel, a quien tienen en pantalla. Así que vamos a hacer nuestro aporte para difundir las ideas correctas, para difundir e impulsar los liderazgos correctos y de esta manera parar esa influencia que ha tenido la izquierda o que viene teniendo la izquierda pues con una juventud que sin duda habría que preguntarle qué está pensando a ese sector y habría que animar a los que están en la otra acera pues a que sean mucho más extrovertidos a la hora de comunicar sus ideas. Bastante importante. Y bueno, de hecho José Miguel nos confesó que casi viene tarde de la entrevista porque estaba concentrado haciendo la página, ¿no? que saldrá muy pronto Contrapoder News. Trabajando en eso, sí. Contrapoder News. Muchas gracias José Miguel por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. No, gracias a ustedes muchachos. Qué lástima la conexión a internet. No importa, pero pudimos tener una excelente conversación como siempre y dando unos comentarios muy acertados. Bueno, para los que estaban conectados era José Miguel, que es editor de la revista IF Libertaria, se llama ahora IF Libertaria, y que también pues es el que hace las páginas web de Derecha Ciudadana, la organización Derecha Ciudadana que formó parte de la coalición antiizquierda, ahora es el que está diseñando la página de Contrapoder News. Así que invitamos a todos los que vengan esta entrevista que lo sigan también en sus interesantes escritos en la revista IF Libertaria porque hay interesantes análisis. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en factores de poder que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.